¡Hola! Yo soy Dey. Hoy voy a enseñaros un nuevo haul de materiales y productos de The Command. ¡No te muevas porque comenzamos! Pues lo primero que os voy a enseñar es que son trocitos... Tengo la nueva Cricut Maker y quería probar. Tengo unos cuantos vinilos pero quería hacer unas pruebas. Todavía no he hecho nada porque estoy a tope este mes de marzo. Y me mandaron unos trocitos para probar de vinilo. Como veis está el rosa, este creo que es plata, blanco. Estos que me encantan, que son los nuevos que tienen, de Cricut, que son con purpurina, que no me pueden gustar más. Estos son unos trocitos, pero si pedís, tenéis enteros. Ese es el plateado con purpurina. No miráis que no es chulo. Y la idea que tengo, a ver si ahora me libero un poquito. La idea que tengo es de ponerme con la Cricut y poder hacer algo con capas, trabajado con capas. Yo antes tenía siluet, pero ha dejado de querer trabajar y de quedar desde hace un año, que no quiere cortar ni nada. Pues bueno, voy a ir a por la Cricut que la ponen muy bien. Y sí que es cierto que he hecho una pequeña prueba para troquelar, para cortar unas flores. Y la verdad que es que me ha encantado. Así que en cuanto tenga un ratito me pondré con los vinilos. La verdad que es que me encanta, es súper gordito. No tiene nada que ver a... Estos están bien, pero es que esto es una pasada. Es una pasada. ¿Qué más cositas que me han mandado? Pedí pinceles. Yo siempre tengo un montón de pinceles, pero siempre se me terminan soltando la parte metálica de la madera. Y pedí unos pinceles, eso concretamente, los probé cuando estuvieron en Victoria ellos, con lo del camivar. Probé de esta serie, que son un poquito más buenos por así decirlo. Probé de esta serie y la verdad que es que me gustó mucho. Claro, esto no es tampoco para descachuflarlos con materiales. Claro, esto pues es un poquito más delicado si tienes que pintar. Son los Sorolla. Y la verdad que es que me gustó mucho. Ya no sé si lo voy a poder meter bien. Bueno, si voy a dejar algún pelo fuera. Esta sería la paletina más ancha, te viene en el pack de tres. En el pack de tres. Esta es la 24, la 10 y el 6. Como veis, que es más finito. Así que... Cuanto pueda también. Ya lo tengo, cuanto pase este mes de marzo. También, como os digo, que uso mucho pincel y mucha paletina, pues les pedí una. Esta es un poquito más ancha de la que yo suelo usar, pero hay veces que para... Depende de qué trabajas, pues me viene muy bien. Me parece súper curioso hasta que tiene como doble pelo aquí. Y... A ver si... Lo voy a enseñar. Lo voy a hacer conmigo. Yo creo que pintará súper bien. Cuando tengo que pintar algo... A ver si hay rosita... Súper chula. Pues súper chula. Más cosas que pedí. Yo... Bueno, de hecho tengo este. A ver si hay rosita. Perdón. Que paso aquí. Por el medio y pasado. Yo tengo este punch. Que es de 2 pulgadas. Y lo utilizo un mogollón. Y es de... También de Decomand. Pero lo uso tanto, tanto. Pues que ya he tenido que jubilar, no de esta marca. He tenido que jubilar de otras marcas. Porque 3D ya dejan de cortar. Cuando vas a cortar, muerden. Entonces... Me he mandado el de 2 pulgadas. Que me viene genial. Porque ya os digo que es la media que uso un montón. También como para candivar y así. El de 1 pulgada y media. Porque lo uso también. Muchísimo también. Tengo de otra marca. Que está recién comprado. Realmente por ese motivo. Porque los uso un montón. Y de 1 pulgada y media de galleta. Que... Que es lo bueno que... Bueno, yo todas estas tapas... Siempre las quito. Me las quiero. Me las quiero. Que es lo bueno. Que es lo... Que es lo... Ay. Ay, que derecho. Que es lo bueno. Bueno. Yo hago con la de 2 pulgadas. Hago el círculo. Voy a coger otro punto. Voy a coger otro punto. Que es... Con la de 1 pulgada y media de galleta. Hago otro círculo. Y ya tenéis. Pues casi. Y ya tendrías. Un topper. Y con esta de 1 y medio. Con la de 2 de galleta. Que a ver si me hago con ella. También lo tendría al revés. Y queda muy, muy bonito. Además, son las medidas que te vienen muy bien. Para la colección Candibar. Que ahora os enseño. También. Muy bien. Esta para la colección de Candibar. Tanto la de 2 pulgadas. Como la de 2 y medio. Si no, no, no. Porque... Estos toppers... Veis los circuititos, ¿no? Quedan. Si le quiere dejar así con el circuito blanco. Bueno, ya he cortado un cachorro. A ver. Vamos a dar la prueba. Para que veáis. Bueno, ya he cortado un cachorro. A ver. Vamos a dar la prueba. Para que veáis. Muy bien. Ahora que quede. El circuito cortado. Perfectamente. Veis que está por donde está la rayita. Como veis. Como esta. Justo donde está la rayita blanca. Veis por donde me he cortado. Así que está súper chulo. Está muy bien estas medidas. Este, por ejemplo, serviría con el de 2 pulgadas. Este. Ahora lo tengo para que veáis. Este. Con el de 2 pulgadas. Este. Con el de 2 pulgadas. Este. Sería la medida suya. Es que hay un montón de. Esto. Justo. Todos los toppers. De agua. Y demás. Con la de pulgada y media. Que sería esta. Es la misma medida. No me digáis que no está súper bien pensado. Además. No sé si hay más. No sé si hay más por aquí. No. Estas son. Voy a dar un vistazo rápido. También. Estas son. De las de pulgada y media. Quiero bien. Si quieres cortar la pequeñita. Con la de pulgada y media. Si quieres que te quede un poquito más grande. Y si te vea como un marco blanquito. Puedes usar la de 2 pulgadas. Y te queda pues como un sticker. Por fuera. Y esta también. Que si quieres de 2 pulgadas. Porque aquí. Es que hay un pequeño marquito. Que te indica donde cortar. No se me dice muy bien. Hay un pequeño como un marquito alrededor. Y que sería justo la medida de las 2 pulgadas. O bien. Si lo que quieres es lo del centro. No. Ponte que a poco pide, ¿no? Que es el de 2 pulgadas. El de 2 pulgadas. No me digáis. Que no está súper chulo. Además. Además de esto. Los nuevos papeles. De cartonaje. Están muy bien. Porque. Son grandecitos. Estos. Son muy grandecitos. Estos miden. A ver si pueden ver aquí el veines. Os lo digo. A ver lo que miden. Estos miden. Estos. Son. Estos miden. Son. Estos miden. Son. de aquella manera ¿y cuáles serían los diseños? pues a ver si os puedo poner aunque se vea un poquito mejor aunque se vea un poquito vamos a ver tenemos este que es con madera decafado tipo vintage y con las flores voy a quitar cosas para que se pueda ver bien esto este que es un maderita este es un poco decapado tenemos este que también me ha parecido súper súper chulo porque te vienen las dos tipo oxidado pero un metal oxidado y tipo como una pátina verdosa tipo también oxidado pero esto es como más en el fondo del mar lo que yo diría que es una roña así con verde y esto es como más un hierro que lleva mucho tiempo ahí a con la lluvia, el sol son las dos mezclas ¿tenéis? pues tenéis que hacer un mueble pero tiene las esquinetas como unos arabesco si veis aquí hace como una especie de arabesco y en la otra esquina lo mismo este es madera damascos es el número 2 este es hidráulico de Mykonos con los azulejos típicos de allí que son todos allí en la zona de Mykonos lo que tiene es que mucho ya habéis visto en la zona de Arrecia que es mucho blanco, azul casas encaladas y lo de los azulejos creo que son muy típicos de allí y este es hidráulico Marrakech que también son tipo tipo como azulejos tipo como embaldosado con distintas con distintas formas son como tipo mandalas la verdad que son muy bonitos muy bonitos esto es esto y diréis ¿qué es eso? pues para que sepáis la C es de Cricut la EasyPress 2 que es la tabla la tabla la planchita para vinilo para sublimar te viene con este vinilo plateado textil o sea plateado verde te viene con este vinilo verde esta prueba la verdad que me parece muy gracioso y esta sería la plancha como esta ya no está con el plástico no la he estrenado tengo que estrenarla pero bueno esta es la plancha que te sirve para vinilo para sublimar tengo ganas de hacer los cojines que son con lentejuelas que subes y bajas la mano y tiene un dibujo tengo muchas ganas de hacer algo así y te viene súper bien porque te viene con la fondita de tela para que esté protegida y aparte la base con los tacos de goma tipo silicona me imagino que esto aguantará mucha mucha temperatura y con un protector para que no toque nada donde estés trabajando después de trabajar con ella o incluso mientras se calienta tú la dejas ahí en la base cuando esté la coges ya veo en cuanto pase este mes de marzo que está siendo un poquito atropellado porque no paro de anda bueno ahora ya sí que me he quedado muerta pues no, ahí tiene un colgador de USB ahí ya me he quedado muerta imagino que será por si no hay un enchufe normal o algo me he quedado muy muerta tengo que mirar a ver de qué es pues como os digo en cuanto tenga un ratito me pondré con con la maquinita con la plancha con la Cricut con todo porque tengo muchas muchas ganas de de probarlas de de poder sacar un rato también para mí para hacer mis cosas y esto esto es todo espero que os haya gustado hasta luego me he quedado me he quedado me he quedado me he quedado